Hola a todos, bienvenidos al primer seminario del proyecto Aprovechamiento de Observaciones de la Tierra para apoyar la gestión territorial a cargo de INE. Mi nombre es Mariano González Roglic, soy director de análisis de sistemas en Conservación Internacional, una ONG de conservación, y junto con Eddie Mendoza vamos a estar brindándoles información en este primer seminario. Eddie, ¿quieres presentarte? Gracias Mariano, buenos días. Yo soy Eddie Mendoza, soy el gerente de ordenamiento territorial en Conservación Internacional Perú, y estamos aquí para darles algunas herramientas para un mejor monitoreo en sus comunidades. Gracias Eddie. Van a ver, como ven el nombre del proyecto es un poco largo, así que cuando me refiere al proyecto a lo largo de la presentación van a ver que voy a decir EO4AM, ese es el acrónimo del proyecto, es para resumir el nombre del proyecto. En esta primera sesión lo que vamos a hacer es una introducción al proyecto, al contexto donde está inmerso, y vamos a brindar algunos ejemplos de aplicaciones. Entonces, primero, ¿qué es EO4AM? ¿A qué nos referimos con este proyecto y cuál es el objetivo? EO4AM es un proyecto financiado por el programa GEO, que es parte de la iniciativa Merigeos, en unos segundos les voy a explicar qué es esto en particular, y tiene como objetivo dos puntos principales. El primero es fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones de pueblos indígenas en América, en las distintas regiones de las Américas, para lograr una mejor gestión de sus territorios, un manejo más sostenible de sus recursos naturales. Y segundo es involucrar nuevos grupos de actores amerigeos. Amerigeos tradicionalmente ha estado compuesta por representantes de los estados, distintas agencias gubernamentales y ONGs, pero es importante que distintos grupos como los grupos indígenas y ONGs locales de conservación, también participen de este grupo para coordinar el uso de observación remota. Entonces, estos son los dos objetivos principales que buscamos con este proyecto. ¿Qué es GEO y qué es Amerigeos? Amerigeos es, GEOs, perdón, es el grupo de observaciones de la Tierra, y es un organismo intergubernamental que promueve la disponibilidad, el acceso y el uso de métodos de observación de la Tierra. Está compuesto por, de vuelta, por organismos del estado, por ONGs, por organismos de investigación, que trabajan en el uso, con el uso de observaciones de la Tierra para hacer un mejor manejo de los recursos naturales y de la gestión de los recursos. Dentro de GEO hay distintas iniciativas, algunas iniciativas tienen un poco temático, hay por ejemplo iniciativas GEO sobre biodiversidad o sobre degradación de la Tierra, pero hay otras que tienen un objetivo geográfico. Y Amerigeos es una de esas, es el subgrupo de GEOs que trata de promover la colaboración y la coordinación entre los miembros dentro del continente americano. Y los objetivos son incrementar la capacidad desde el punto de vista de infraestructura y de capacidades técnicas para que los distintos países y los distintos usuarios de la información puedan favorecer el desarrollo sustentable de sus tierras. Y dentro de Amerigeos hay cuatro ejes temáticos en los que se centra. El primero es biodiversidad y uso sustentable de los ecosistemas, el segundo es manejo de desastres, el tercero es seguridad alimentaria y agricultura sustentable, y el cuarto es manejo de recursos hídricos. Me escucharon hablar de observaciones de la Tierra hasta ahora, pero bueno, ¿qué son observaciones de la Tierra? ¿Qué nos referimos con eso? Este concepto incluye básicamente toda la información que uno puede recopilar de los sistemas físicos, químicos y biológicos de la Tierra. Observaciones remotas pueden ser informaciones capturadas por satélites, por sensores que están en la Tierra, bollas que están en los océanos para captar información sobre temperatura, salinidad, teléfonos celulares. Básicamente es un gran sistema que integra los distintos elementos que permiten monitorear los cambios que ocurren en la Tierra. Dentro de este proyecto en particular lo que buscamos es combinar dos grupos, dos partes de la ciencia que muchas veces no trabajan juntos, y es la combinación de la percepción remota, estos sistemas en los que vamos a hablar en un segundo más detalle y en la segunda sesión un poco más, de capturar información utilizando imágenes satelitales, aviones y drones con las ciencias sociales. Entonces lo que queremos, lo que vamos a hacer son dos actividades principales. La primera es un diagnóstico de necesidades, entonces vamos a utilizar métodos de las ciencias sociales para trabajar con una muestra de comunidades indígenas, en particular en este proyecto vamos a trabajar con comunidades de Perú y de Ecuador, pero la idea es usar esas comunidades como un ejemplo para nosotros entender mejor cuáles son las necesidades que estos grupos tienen en cuanto a informaciones, cómo esta información puede ayudarlos al manejo de sus recursos. Y una vez que tengamos ese diagnóstico de necesidades hechos, lo que vamos a hacer es desarrollar las capacidades, generar seminarios en línea como este que estamos haciendo ahora, o hacer talleres presenciales, en los que vamos a tratar de favorecer el desarrollo de capacidades locales para que las comunidades aborígenes puedan hacer uso de estas tecnologías para manejar sus recursos naturales. Ustedes están accediendo a este seminario online gracias a ARCET, así que queríamos explicarles en un par de diapositivas que es ARCET. ARCET es un programa de capacitación de percepción remota aplicada que es parte de NASA, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, y ARCET tiene como objetivo empoderar a la comunidad mundial a través de la capacitación en percepción remota. Enseñarles a distintos grupos de usuarios cómo usar imágenes de satélites, cómo usar imágenes capturadas en aviones, en drones, para incrementar el uso en la ciencia de la Tierra y en la toma de decisiones. Similar a lo que les contaba en GEO, ARCET tiene distintos grupos temáticos en los que trabaja, los cuatro principales son recursos hídricos, manejo de desastres, ecosistemas y recursos naturales y calidad del aire. En cuanto a los distintos formatos de capacitación que ARCET tiene, hay tres grupos principales. El primero son capacitaciones en línea, que son por lo general en internet, y este seminario en el que ustedes están participando es un ejemplo de ellos. Hay capacitaciones en personas, estos son talleres organizados por lo general con un socio en el país. Y después el tercero es lo que llamamos capacitación de capacitadores, donde se entrenan gente que tiene potencial de cuando vuelva a sus países, cuando vuelva a sus trabajos, cuando vuelva a sus oficinas, pueden servir para capacitar a un grupo mayor de participantes. ARCET comenzó como programa en el año 2008, así que ya hace 10 años, y desde entonces, como pueden ver en esta diapositiva, ha tenido un éxito bastante grande. Ha realizado más de 110 capacitaciones, más de 18.000 personas participaron de los talleres, de 160 países y de 4.000 organizaciones. Y en esta diapositiva lo que pueden ver es cómo estas distintas capacitaciones han ido aumentando a lo largo del tiempo. Los círculos son mayores, cerca del 2018, quiere decir que la cantidad de gente entrenada ha ido aumentando. Y después cómo las capacitaciones se clasifican en función a los temas. Calidad del aire y de agua abajo, desastres, tierra, recursos hídricos, y después estas capacitaciones de entrenar a los entrenadores que les comentaba en la diapositiva anterior. En esta animación lo que vemos es la evolución a lo largo del tiempo. Es una información un poco similar a la diapositiva anterior, pero en forma de mapa. A nosotros nos gustan mucho los mapas, así que nos parece importante presentarla. Lo que pueden ver es cómo ARCET empezó con capacitaciones principalmente con participantes de Estados Unidos, para algunos países de Europa y China, pero a lo largo del tiempo la cobertura geográfica ha aumentado muchísimo y ahora hay participantes de prácticamente todo. Para acceder a esta información pueden ir al link este que figura acá, arcep.gsfc.nasa.gov, y ahí pueden ver información sobre los distintos tipos de entrenamientos que hay, información sobre este entrenamiento en particular. Y un dato, una función bastante útil es suscribirse a los servidores. Acá lo que dice sign up for the list, es suscribirse a un servidor. Entonces, cuando ponen su correo electrónico ahí, ustedes van a empezar a recibir información regularmente sobre nuevos entrenamientos, nuevas oportunidades de capacitación. Así que yo les recomendaría que vayan y chequeen esta opción. Bueno, en cuanto ahora específicamente a los seminarios que vamos a hacer en este proyecto, acuérdense que EO4AM es el nombre corto de nuestro proyecto. Los objetivos principales de estos tres seminarios van a ser proporcionar un panorama de los conceptos de percepción remota, sensores satelitales, interpretación. Podríamos hablar por 20 sesiones sobre estos temas, pero tratamos de resumir las herramientas principales, las aplicaciones principales como para que ustedes tengan una primera exposición de algunas de las cosas que se puedan hacer. destacar la gama de aplicaciones, algunos ejemplos de aplicaciones concretas que algunas comunidades han hecho en distintos sectores. Y después, potenciar el conocimiento sobre estas técnicas y herramientas por parte de los participantes de ustedes, con el objetivo de que mejoren la gestión de la gestión del uso sustentable de la Tierra. Esta, no lo dije formalmente, pero este es un proyecto que es liderado por CI, con financiamiento de la NASA y colaboración de NASA, y es parte de Amerigeos, esta iniciativa que les comentaba. En este curso vamos a tener tres sesiones. La primera es en la que están participando ustedes ahora, que va a estar centrada en esta primera introducción que estoy haciendo yo, y después la parte central, que es lo que va a cubrir EDI, sobre aplicaciones de sistemas de información geográfico para el uso sostenible de la Tierra. La sesión número dos se va a centrar en percepción remota para la gestión de la Tierra, esa va a ser un poco más técnica en cuanto a satélites, imágenes, y cómo podemos usarlos para analizar cambios en vegetación, en cobertura, lo que está pasando en el territorio. Y después la tercera sesión muestra algunos ejemplos de sistemas de alerta temprana. Cómo podemos usar esta información para obtener información lo más cercana posible al tiempo real, como para informar las decisiones que podemos hacer en el manejo de nuestros territorios. Puede ser desde identificar fuegos en el momento en que están ocurriendo, o alertas de deforestación, como para que uno pueda tomar decisiones más rápidamente. Y cada una de estas dos sesiones va a estar brindada en inglés y en castellano. Así que ustedes pueden participar de la sesión que les quede más cómoda para su vídeo. Estos entrenamientos, estos tres seminarios, si a ustedes les interesa, les permiten obtener un certificado, pero tenemos algunas condiciones para eso. No se lo vamos a hacer tan fácil. Tienen que participar de las tres sesiones, de la que ustedes quieran, puede ser la de inglés o la de castellano, pero participar de las tres. Y después tienen que completar dos tareas, que las van a hacer en su casa, en su tiempo, entre, por ejemplo, la tarea que vamos a asignar hoy, la tienen que entregar antes del comienzo de la segunda sesión. Y después la tarea que vamos a asignar en esa segunda sesión, la tienen que entregar antes de la tercera sesión. Van a tener una o dos semanas como para hacer la tarea. Y hay instrucciones muy detalladas de cómo hacerla. Así que yo les recomendaría que la hagan. Y eso les permite obtener un certificado oficial de NASA, ARCET, indicando que participaron y que completaron este entrenamiento. Bueno, con esto completamos la introducción. Ahora lo que vamos a hacer, yo lo voy a pasar a Eddie para que cubran en detalle lo que queríamos cubrir en esta sesión número uno, que está a estar centrada, como les decía, en panorama general sobre mapeo y tecnologías de GPS. Y después una serie de casos de estudios de mapeo participativo y SIG participativo para, en este caso en particular, estos ejemplos están centrados en favorecer el conocimiento ecológico, tradicional y cultural de algunas comunidades. Así que con eso termino esta sesión y le paso a Eddie para que nos hable un poco sobre mapas y las aplicaciones, algunos ejemplos de algunas comunidades. Bueno, gracias Mariano por la primera parte con la introducción de lo que vamos a hacer en esta sesión. Ahora me toca hablar sobre el tema de los mapas y después hablaremos sobre lo que es un sistema de información geográfica, algunos conceptos básicos de lo que es proyección y también lo mismo para lo que es un sistema GPS. La primera pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es un mapa? Muchas veces se define como una representación gráfica de la realidad, como lo pueden apreciar en ambas figuras que se presentan ahorita. Lo que se busca es que este mapa, en realidad tenga algunas cualidades también, que sea completa, que sea exacta, que también sea clara y legible para el usuario. No es que el mapa lo hace o se hace para que el que hace el mapa nada más lo entienda. Lo ideal es que el mapa, aparte de representación simple y sencilla de la realidad, también sea capaz de ser leíble por la persona que lo recibe o que lo observa. Por ejemplo, estos dos casos que se presentan son mapas porque también representan la realidad. Pero en este caso, no, porque los mapas también tienen ciertas características, que después lo vamos a ver en el siguiente slide. Son dibujos que representan también la realidad, pero no tienen, por ejemplo, una escala, no tienen una proyección, no tienen un norte. Eso sucede también en los croques o los planos que también no son mapas, digamos, en teoría. Entonces, un mapa representa la posición de un lugar, el tamaño, la distancia. Por ejemplo, si tienes una casa, ¿a qué distancia está el río? Si tienes tu área de extracción de madera, ¿cuántas horas tienes que caminar respecto a tu casa o a tu chacra? Eso nos da un mapa. Lo más importante es que te ayuda a decir dónde está lo que estoy buscando, cuánto mide, qué tan lejos está. Eso es lo que ayuda un mapa. Y también un mapa se caracteriza porque tiene ciertos elementos gráficos que son muy importantes. Que son, por ejemplo, uno identifica ciertos rasgos, ciertas características del territorio, por ejemplo, en una comunidad muy importante, ¿dónde está el río? ¿Cuáles son las vías, los caminos, dónde están dentro o fuera de la comunidad que me puede acceder a otros puntos importantes? Los centros poblados, la elevación o la altura que se encuentra en determinado punto. Y también temas específicos como cobertura vegetal, qué tipo de suelo tiene mi comunidad, mi país, mi distrito, mi provincia. El clima, podemos también mapear los tipos de clima que se encuentra, la edición política. Por ejemplo, cuando vemos un país que está dividido en departamentos, provincias, distritos, municipios, eso también se puede identificar. Entonces, cuando hablamos solamente de rasgos del territorio, se denomina principalmente mapas base o cartas nacionales en algunos países de Sudamérica. Y cuando ya elaboras mapas con temas específicos, tiene un nombre común que se denomina mapas temáticos. Para representar un mapa, generalmente usamos dos tipos de gráficos. Por ejemplo, dependiendo siempre de la escala, un centro poblado es representado por puntos. La mayoría de las veces, depende del tamaño de la escala. Por ejemplo, la capital, a cierta escala, la capital de un país puede representar un punto. Pero a otra escala, puede representar un polígono por el tamaño que tiene. Lo mismo las líneas. Las líneas, los ríos son representados por líneas. Pero, por ejemplo, si tenemos un río grande, por ejemplo el Amazonas, y lo dibujamos a una escala que es que puede abarcar hasta un polígono por el tamaño del río. Para las lagunas, por ejemplo, o áreas urbanas, o ciudades grandes, podemos representar también por polígonos. Entonces, en resumen, la representación simbólica de la realidad se hace por puntos, líneas y polígonos. Pero también tenemos ciertos criterios cartográficos, ciertos colores, porque si no, cada persona dibujaría o daría el color como quiera. Por ejemplo, está por convención, los cuerpos de agua son de color azul. Entonces, no puede ser en un mapa representado por color negro o por color marrón. Quizás si tienes un mapa temático de, no sé, grado de turbidez de un río o de ciertas lagunas, podría representar, por ejemplo, con tonos marrones, pero tipo gradiente. Pero en general, para los mapas, hay ciertos criterios para representarlo en tema de los colores, ¿no? Se usa con los colores negros o marrones, muchas veces, para representar elementos creados por el hombre. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no sé, las viviendas, los centros de salud, las escuelas, quizás las casas. En colores verdes, todo lo que es tonalidades de vegetación, dependiendo del tipo de cobertura, puede ser áreas matorrales, de arbustos, áreas densas de bosque, como ya lo mencionábamos, del color azul generalmente son todos los cuerpos de agua, incluidos las lagunas, riachuelos, quebradas, ríos. En general, en rojo, también se representan algunos de los caminos o principales vías, pero también ahí pueden haber tonalidades, ¿no? Muchas veces también los centros poblados o las capitales de distrito, de municipio, de provincia o región, también son colores de rojo, rojo un poco más oscuro. Café o marrón se puede utilizar también para identificar las curvas de nivel, ¿no? Que son líneas imaginarias de un punto sobre, acerca del nivel del mar. Por ejemplo, en esta siguiente figura podemos ver el tema del relieve. Tenemos a la izquierda, por ejemplo, una foto de una área de montaña, y cómo podemos representarlo en la realidad. La mayoría de estos tipos de relieves, que puede ser montañas, cerros, son representados por curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es una línea imaginaria, como la pueden ver en la figura de la izquierda abajo. Son estas líneas imaginarias que representan la altura, ¿no? De un punto del suelo respecto al nivel del mar. Como podemos ver, en la siguiente figura a la derecha, donde está el barquito, digamos, sería la línea del nivel del mar. Cartográficamente, ahí empieza, es de cero, ¿no? Cero respecto al nivel del mar. Mientras va subiendo, digamos, a la montaña, al cerro, y estás en el punto del árbol que está más alto, digamos que está a 100 metros respecto del nivel del mar. Entonces, son estas distancias las que se dibujan, o estas curvas separadas, son imaginarias que se utilizan mucho en los programas cartográficos para después dibujar los relieves, ¿no? En especial, todo lo que tiene que ver con geomorfología o datos de cerros, montañas, etc. Ahora, una de las cosas principales donde se utiliza un mapa es saber dónde estoy, cuál es mi punto de referencia, ¿a qué distancia estoy cerca de un árbol? Me puede decir también si estoy cerca a dónde, a una vía, a qué distancia estoy, en qué punto estoy. Eso es lo que me ayuda también a usar los mapas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué distancia o a cuántos minutos o cuántos metros estoy cerca del río para ir a pescar? Por eso que es muy importante saber el mapa o cuántas distancias, que después lo puedo transformar en horas, puedo ubicar dónde extraigo, por ejemplo, un árbol o puedo encontrar algunos tipos de fauna que me permita cazar y llevarlo a mi comunidad. Otro dato importante que tiene que ver con los mapas es la orientación. Siempre que van a tener o usar un mapa, van a tener el dato del norte, o sea, hacia dónde mi posición está, ¿no? Pero recuerden que esto es referente al norte real o geográfico, porque si usan brújula, ese es el norte magnético, entonces tiene una pequeña diferencia. Entonces, cuando tienen un mapa, siempre se va a ver que siempre va hacia qué orientación estás. Estás hacia el norte, hacia el este, al oeste o al sur, ¿no? Y va a depender si estás ciertas variantes, noreste, sureste, no, va a depender. Y generalmente están muy relacionados con la posición respecto al sol. Como sabemos, al este, en nuestro caso, en Sudamérica, es que el sol aparece. Y después, cuando ya en la tarde, el sol se oculta, siempre está al oeste. Entonces, esto también nos ayuda a tenerlo como referencia y orientación. Y una cosa muy importante que tiene que ver con el diseño y creación de los mapas son los sistemas de coordenada. Los sistemas de coordenada tienen que ver mucho con el tema de cartografía. Si bien tenemos poco tiempo para hablar sobre este tema, porque cartografía también es una carrera, es una línea de formación. Vamos a hablar rápidamente qué son los conceptos más importantes. Las coordenadas geográficas en general son formadas por dos ejes. Uno vertical, el de aquí, vertical, y uno horizontal. Y para representar y ubicarnos en el planeta Tierra, necesitamos tener una red global de líneas verticales y horizontales. Donde cada punto en la superficie de la Tierra está definido exclusivamente por un par de valores. Que pueden ser en coordenadas X y Y, depende del tipo de proyección, que serían las proyecciones métricas. Por ejemplo, una de ellas es la UTM, no sé si de repente ustedes ya lo han escuchado. Y otro que son los sistemas de coordenadas geográficas, donde hablábamos de latitud, que son todas las líneas horizontales, y la longitud, que son todas las líneas verticales. Por eso que en muchos casos, por ejemplo, hablamos de latitud sur. Latitud sur serían todas estas zonas de acá, debajo del ecuador, y latitud norte serían todas las zonas que están al norte del ecuador. Son por convenciones cartográficas. Igual con longitud. La longitud, tenemos como línea imaginaria una ciudad en Inglaterra que se llama Greenwich, y donde a partir de ahí, digamos, la línea, si estás a la derecha, sería longitud este, este, si estás a la izquierda, sería longitud oeste. Como ustedes pueden ver, el planeta es un, en realidad, es un, digamos, una pelota, una pelota achatada en las partes de arriba, que son los polos. Pero ¿cómo representamos a esta pelota en un sistema de planos, no?, que es el sistema de coordenadas X y Y? Y por eso que se crea a partir de eso esta red de pescar, ¿no?, digamos, lo podemos llamar así, que son líneas verticales y horizontales, que en muchos casos le llamamos latitud y longitud. ¿No? Entonces es esto. Lo que ustedes ven acá a la derecha, ¿cómo es que representamos este planeta de forma achatada, en una pelota, ¿cómo lo representamos de una forma plana que lo podemos ver en una hoja? Entonces, por la cual, se ha, digamos, desenrollado este, este, este planeta, para ponerlo en líneas imaginarias y saber en qué punto estamos. Lo que se ve ahí es, son números referentes a datos de, coordenadas de proyección métrica, ¿no?, que uno de ellos es el UTM, y podemos decir que el X y Y representa el punto donde está ubicado cualquier tipo de objeto o alguna cosa que queramos identificar. Y muchas veces, para ubicarlos en el punto, en el espacio, usamos los famosos GPS, que son parte del sistema de posicionamiento global, por eso es GPS en inglés, ¿no? Global Position System. Acá en el video, podemos ver como una, ciertas órbitas o trayectorias, o caminos, le podemos llamar, que giran alrededor del planeta, donde están los satélites para ubicar ciertos puntos en el globo terrestre. ¿No? Como ven ustedes ahí, nuevamente, ven ustedes las órbitas o trayectorias de los satélites que van a ubicar los puntos cuando uno usa un GPS. Podemos también ver, entonces, en esas trayectorias que hemos visto, o caminos, ahí es donde se ubican los satélites. En la mayoría de los casos tenemos aún, digamos, seis satélites por cada órbita, por cada trayectoria que ustedes pueden ver, en promedio son seis satélites en cada uno. En la mayoría de los casos están ubicados a más o menos cada órbita a 20.000 kilómetros de altitud respecto a la Tierra, pero tenemos, digamos, dos tipos principales de sistemas, que es el GNS, que es usado, digamos, por Estados Unidos, en la cual la mayoría de los GPS están, y el sistema Galileo, en la, en la, está promocionado por Europa. Rusia también tiene su propio sistema de posicionamiento. No, ahí pueden ver nuevamente cómo es que cuando queremos ubicar un punto podemos o necesitamos que estén activos todos los satélites en cada órbita. Y para ubicar un punto, ¿cómo es, cómo es que se hace? Digamos, que usando nuestro GPS tratamos de identificar los satélites para ubicarnos en un punto. Y se necesita por lo menos tres satélites, como ustedes ven ahí, va uno, dos, necesitamos uno más para determinar una determinada posición en el, en donde queremos ubicarnos, ¿no? Pero lo ideal sería que por lo menos cuando usemos el GPS, bueno, eso sería una parte bien práctica, deberíamos por lo menos ubicar seis satélites para tener una buena posición, ¿no? Pero todo esto depende de las condiciones climáticas, no sé, pues del relieve, si ese día ha llovido, no, es unas cosas que afectan también cuando uno usa un GPS, ¿no? En el campo, sobre todo en la Amazonía. Cuando generalmente uno quiere trabajar en la Amazonía, lo ideal sería prender el GPS en un área libre, donde capte la mayor cantidad de satélites posibles y con eso uno entra al campo y no lo apaga hasta llegar al punto que uno quiere determinar o simplemente si es que uno hace una trayectoria determinada. Nuevamente vemos que es muy importante que el GPS cuando se utilice ubique primero por lo menos en realidad seis satélites para obtener una buena posición para que pueda tener digamos el mejor el menor error posible. Entonces, los GPS tienen cobertura global, están operativos las 24 horas del día, o sea que no hay que no puedes usar el satélite porque no funciona alguno, siempre están todos operativos, tiene una alta precisión, al paso del tiempo digamos hace 20 o 30 años los GPS manuales tenían mayor margen de error, llegaban hasta los 15 o 20 metros de margen de error, ahora es mínimo, casi 5 metros o hasta menos, depende del tipo de GPS. Hacen una ubicación horizontal y vertical, claro, hay unos errores atmosféricos respecto siempre a las condiciones que se puedan dar, hay que tener en cuenta mucho la geometría satelital, por lo menos ya como vemos mencionamos 6 satélites, hay que tener en cuenta la reflexión de la señal, la densidad del docel, por eso les mencionaba el tema cuando uno va en la Amazonía y quiere identificar puntos que están, donde están muy, digamos, áreas de bosque muy cerradas, eso también influye en la detección de un punto que quiero ubicar. y también los relieves, ¿no? Porque la señal GPS no puede pasar a través del metal o materiales densos, por ejemplo, dentro de una casa, ¿no? O sea, si quiero ubicar un punto de una, mi casa que está en una determinada comunidad, lo tengo que ubicar afuera, no dentro de la casa, por ejemplo. Pero la señal puede pasar a veces el vidrio, plástico, material ligero para que están construidos en los techos, pero lo ideal siempre es estar afuera de donde quiero ubicar. Por eso que el receptor necesita prácticamente tener un aire libre sin obstrucción para que llegue la señal de los satélites. El GPS que almacena principalmente tres tipos de datos. Como ustedes pueden ver, los puntos de ubicación, digamos, pueden ser mi área de casa, mi vivienda, puntos importantes donde quiero identificar y los puedo grabar en el GPS manual. Represento también caminos, ¿no? Por donde voy, digamos, si es una palabra, una jerga que le llamamos rutear, por donde voy ruteando mi trayectoria hacia donde estoy yendo. Y otra cosa que es rutas, que es lo que diferencia de los caminos. La ruta es como algo que planificas. Digamos, quiero ir un punto a este punto, lo puedo planificar, pero mi camino es diferente. Mi camino puede pasar por un río, tiene que rodear el borde de una montaña, alguna cosa, por eso, que es la diferencia entre ambos, ¿no? a veces el GPS da información secundaria, por ejemplo, velocidad, dirección, tiempo estimado de arribo, dependiendo siempre del tipo de de GPS, hasta que puede calcular áreas. ahora vamos a pasar a otro tema que es complementario a todo lo que estamos hablando, que son los GIS, los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica son programas, en realidad, son programas que se usan para agrupar, integrar toda la información que se recoge del campo, en la cual se usa también para verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, después recuperar, analizar todos los datos de mi comunidad, de mi municipio, de mi distrito, de mi país, de algo que quiera analizar, ¿no? de un territorio. Puede mapear, que es lo más importante, analizar estas relaciones entre objetos a través del espacio y del tiempo. En el sentido de que, por ejemplo, puedo tener un mapa de hace 10 años de mi comunidad y, por ejemplo, en esa época teníamos, no sé, 20.000 hectáreas de bosque, pero lo podemos comparar ahora 10 años después y no tenemos 20.000 hectáreas, ahora solo tenemos 5.000. Entonces, nos lleva a pensar qué cosa ha pasado, a qué se debió, a qué se debió. Puede ser al revés, de repente, teníamos solamente 500 hectáreas de bosque, ahora tenemos 1.000 hectáreas, entonces, ha habido de repente un proceso de reforestación, entonces, eso es lo que nos ayuda a los sistemas de información geográfica, ¿no? Un poco a analizar esas relaciones a través del espacio del tiempo, como un ejemplo, ¿no? Él también es capaz de captar una variedad de información, podemos incluir los fotos, videos, historias, cada vez se crean nuevas herramientas complementarias a los sistemas de información geográfica, en la cual lo hace tal vez más ameno, más didáctico para el usuario final. En la mayoría de los casos, los programas, porque en la mayoría son sistemas de información geográfica, los programas, por ejemplo, el más famoso de ellos es el ARGIS, aunque ahora hay muchos programas libres, como el QGIS, que son gratis, y también casi están al mismo nivel, ¿no? Tenemos otros programas que son ya más específicos, que mezclan un poco lo que es SIG, que son para tratamiento de imágenes satélites, como son el ERRAS y envíos. La mayoría de la información de los sistemas de información geográfica son divididos en dos tipos, vectores y raster. Cuando hablamos de vector, lo que hablábamos en la cartografía, ¿no? Tratan de los conceptos cartográficos de punto, línea y polígono, hacerlos en una computadora. Lo que antes se hacía manualmente, ahora se hace de forma gráfica en las computadoras, ¿no? Mediante estos programas. Y los vectores igual, se clasifican en puntos, líneas y polígonos. Puntos puede representar, no sé, centros poblados, casas, líneas, calles, ríos o polígonos puede representar parcelas, de repente áreas de tipo de uso de una comunidad, etc. Y también tienen, trabajan con el formato raster. El raster tiene que ver con los tipos de imágenes que pueden cargar, fotos, o también mapas temáticos que se puedan crear con este formato. La mayoría proviene del tratamiento de imágenes satélites y se basan en píxeles. Píxeles, digamos, es el mínimo tamaño que puede ser representado. en este caso puede ser, por ejemplo, las imágenes satélites tienen un, tienen 30 metros de resolución, lanzadas, por ejemplo, y algunas otras imágenes tienen menos resolución, ¿no? Digamos, 5 metros, 1 metro, va a depender. Y representan todos a la realidad como se hizo con los mapas. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de mapeo participativo y cómo se han usado sistemas de información geográfica para poder lograr algunos objetivos a nivel de comunidades indígenas. Algunos conceptos sobre mapeo participativo o mapeo comunitario son técnicas que combinan las herramientas de mapeo con los métodos participativos y lo más importante es que representan ese conocimiento y perspectiva local, ¿no? Porque son variados. Digamos, el conocimiento que tiene una persona de los Andes es diferente al conocimiento que tenga una persona que vive en la Amazonía. Entonces, tienen otras perspectivas, otra idea del espacio donde viven. Entonces, es muy importante que este mapeo participativo diferencia, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en la ciudad o en la capital tiene otra idea de lo que es un espacio determinado comparado con un poblador local o amazónico o andino o costeño, ¿no? Los ciclos participativos buscan que hay un enfoque participativo a este proceso de ordenamiento territorial, a las comunicaciones y al manejo o gestión de la información. Tiene como objetivo incrementar o que sirva como insumo importante ese punto de vista de este ordenamiento, esta gestión del territorio desde el punto de vista del poblador local, ¿no? Y reducir esa brecha, ese vacío que hay entre los conocimientos respecto a estos sistemas de información geográfica, ¿no? que los pobladores de una comunidad se sientan que lo que ellos saben y conocen de su territorio se vea reflejado adecuadamente en un mapa. Las aplicaciones que pueden ser o ser realizados son mapeo de territorio, el registro del patrimonio cultural, el monitoreo de su biodiversidad, con, claro, con su conocimiento ecológico y tradicional. Un ejemplo donde hemos realizado es en la comunidad nativa Alto Mayo, en la región de San Martín en Perú, en la Amazonía peruana. La comunidad nativa Alto Mayo es una de las 14 comunidades de una etnia aguajú que abarca desde el Ecuador hasta San Martín. Hay 14 comunidades que están en esta región. hay una población aproximada de 400 personas que son aproximadamente 90 familias, 89 familias. El área de las comunidades es casi 11.000 hectáreas. Los principales problemas que tiene esta comunidad es que hay mucha población migrante que los busca para alquilar sus tierras, por lo cual en estos últimos 10 años han perdido casi el 50% de su cobertura boscosa. Una cosa muy grave porque ellos en general las comunidades amazónicas están muy ligados al bosque, ¿no? Y este cambio de bosque de agricultura ha llevado a que aumenten los embrios de café, arroz, cacao por este alquiler de tierra. Entonces, ¿por qué es importante el mapeo participativo? Porque promueve el interés en el conocimiento de su territorio, les ayuda a tener herramientas como estos mapas o imágenes para poder hacer una mejor gestión de su territorio en su comunidad. También ayuda a un proceso adecuado de sus recursos naturales que ya lo vamos a ver porque pueden elaborar mapas de uso calendario comunal. Por ejemplo, hay épocas donde pueden ir a lugares donde pueden cazar o hay épocas donde pueden ir a sacar cierto tipo de plantas nativas medicinales o hacer ciertas épocas extraer bosque o tal vez o saber dónde extraer o no extraer. Eso les puede ayudar. Aquí el proceso participativo de la comunidad fue que participaron adultos, hombres y mujeres y niños, en total casi 41 personas dentro de la comunidad participaron los cuatro anexos. Adicionalmente se hizo una encuesta sobre el uso de sus recursos y para el mapeo de la comunidad usamos drones porque por el tamaño de la comunidad si usábamos imágenes lanzadas, por ejemplo, Sentinel que tienen, a pesar que, por ejemplo, Sentinel tiene 15 o 10 metros de resolución, no se puede distinguir claramente los tipos de uso dentro de la comunidad por el tamaño. Como pueden ver en las fotos, ahí la participación de la población, incluidos los niños, fue muy importante y ellos mismos elaboraron la leyenda en la cual se usó para el mapa, ¿no? Identificaron dónde están sus áreas de frutales, dónde están los animales, dónde están ubicadas sus plantas medicinales, muy importante porque ellos mayormente se curan en base o creen más en sus plantas o también, bueno, por el tema de falta de recursos económicos también, saben ubicar dónde están los materiales de construcción que son para sus casas o sus botes, también dónde están asentados los colonos, dónde es su bosque o un primario que existe, el aguajal que es un tipo de palmera en la cual ellos lo usan para comer los frutos de esta palmera y nos pueden ubicar también. Aquí se ve el resultado de un mapa en base a las imágenes tomadas por un drone, un drone phantom, es un mosaico que se ha podido conseguir, ¿no? de todas las imágenes tomadas por un drone. Este mapeo con drones también toma tiempo, no es que todo se hace en un día, se hace por partes, por sectores, porque una de las dificultades que siempre se tiene con el drone también es el tema climático, ¿no? Si un día, por ejemplo, está lloviendo, digamos, nuestra oficina puede estar despejado, pero cuando llegamos a la comunidad de repente está lloviendo, entonces dificulta el proceso de mapeo. aquí se puede ver unos claros ejemplos, ellos tomaron como base las imágenes provistas del drone y sobre eso empezaron a identificar, ¿no? En varios talleres, se hicieron dos o tres talleres donde las comunidades, las personas, los habitantes de la comunidad lograron identificar ellos mismos los tipos de uso, los recursos que se encuentran en su comunidad. por lo cual tenemos un mapa final, un mapa de uso de suelo de la comunidad donde podemos identificar el bosque primario, el bosque degradado, la purma que es el bosque secundario que ha alejado de producirse, los cultivos bajo sombra, generalmente café, los cultivos en sombra, las áreas expuestas, los suelos desnudos, las zonas urbanas de la comunidad donde se concentra la mayor cantidad de casas, los cuerpos de agua, etcétera. Podemos también, si cuando tenemos un mapa podemos también hacer un cálculo numérico, ¿no? Bueno, cuántas hectáreas de toda la comunidad representa el bosque, cuántas hectáreas representa todo el área de cultivo, entonces puede tener una idea de, en hectáreas, en números, de lo que hay, poder comparar en cinco años, por ejemplo, qué ha pasado, ¿no? También usamos y creamos un mapa de aprovechamiento de recursos naturales donde se puede usar también la simbología más didáctica, por ejemplo, áreas de caza, buscamos representar gráficamente con imágenes de animales correspondientes a la zona, usamos algunas herramientas cartográficas para que sea más didáctico su mapa de aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Ellos pueden identificar dónde son sus áreas de caza, sus áreas de cultivo, con qué frecuencia pueden hacer esta actividad y les puede ayudar a planificar, ¿no? Qué épocas hacerlas o no hacerlas un poco para, tampoco pueden haber algunas actividades que es mejor no realizarlas para preservar, por ejemplo, algunos animales que de repente están en menos cantidad, ¿no? y pueden posiblemente irse a otros lugares o desaparecer. Entonces, el mapeo participativo promueve este conocimiento de todo tu territorio, ayuda a procesos de zonificación también para una mejor gestión del territorio, sirve de insumo para la implementación de sus planes de vida, planes de vida son un documento donde ellos pueden planificar a cinco años, por ejemplo, qué es lo que quieren hacer en su comunidad, ¿no? En Perú se hacen planes de vida y en la mayoría de comunidades amazónicas. Pueden tener una línea base para un monitoreo y patrullaje del territorio comunal, ¿no? Pues digamos que tienen un mapa de uso de recursos del año 2018, saben dónde extraían ciertos tipos de recursos, o madera, o unas plantas, de repente, en cinco años, de repente, esas áreas desaparecieron, o no, o de repente se aumentaron, entonces, les puede ayudar también a tener una base de monitoreo y también saber dónde hacer sus labores de patrullaje como la policía comunal, ¿no? De repente, hay áreas donde hay demasiada presencia de otras personas ajenas a la comunidad donde extraen de repente peces o algunos animales, entonces, promover o identificar áreas de patrullaje. Otro ejemplo que puedo mostrar es en la área de conservación regional Mayjuna-Kichua, que es en la región de Loreto, la característica principal de esta zona que es la población indígena Mayjuna, es uno de los grupos étnicos más vulnerables que están en pedido de extinción porque son ahora menos de 500 personas. Dentro del pueblo Mayjuna hay cuatro comunidades de las cuales se ha logrado tener que tengan título de propiedad de una pequeña porción de su territorio, por lo menos. Y este pueblo continúa vinculado a su tierra a pesar de esta pérdida constante o la ausencia de sus derechos sobre su territorio original. Tienen unos problemas graves respecto al tema de tenencia porque ya hay mucha invasión de colonos o están invadidos por otro tipo de áreas de extracción como petróleo o madera. Los territorios de las comunidades generalmente han ido perdiendo históricamente porque los gobiernos en general favorecían más el conocimiento científico occidental o sea menospreciaban el conocimiento indígena y sus prácticas respecto a su territorio por lo cual los ecosistemas tanto biológicos como culturales se han ido perdiendo en estos procesos. Como consecuencia de todo esto los maijuna tienen ciertos problemas con la tal ilegal de madera o extracción hay ciertos animales que son extraídos y vendidos en las grandes ciudades a consecuencia de la pérdida de su territorio y de su bosque hay una pérdida del patrimonio cultural porque los pueblos amazónicos están muy ligados al bosque o a su territorio se ha planificado la construcción de una carretera que atraviesa este territorio del pueblo maijuna y que sería un grave peligro lo que se ha logrado con el sistema de información geográfico participativo es que mejorar su gestión medioambiental de su territorio ha recopilado diversos conocimientos que se estaban perdiendo y culturales y también ha informado o se ha visto plasmado en un mapa cómo está su tenencia y su uso que les ayude a tener planes para conservar sus ecosistemas dada la importancia cultural y biológica en base a la creación de la Federación de Comunidades de Maijuna en toda esta zona de Loreto se ha intentado tener un mejor control de sus tierras para conservar su medioambiente y patrimonio invitaron algunos investigadores para ayudarles a documentar toda esta conexión histórica que los Maijuna tienen con su territorio y mapearlo donde participaron toda la comunidad hombres, niños y mujeres a lo largo de cinco años se llevaron como cuatro sesiones de mapeo participativo y trabajo de campo se trazaron a mano en papel cómo era su sistema fluvial y con ayuda de algunas imágenes de satélite también identificaron los sitios sociales históricos y biológicos que ellos lo consideraban importante como resultado mapearon 900 sitios de importancia biológica o cultural en las cuatro comunidades maijuna hay un equipo de investigadores voluntarios que los ayudaron a que estos ideas o conocimientos del territorio sean plasmados en mapas en papel utilizaron GPS manuales como pueden ustedes ver en la foto ahí el caballero usando un GPS manual por eso que es muy importante lo que hablamos interiormente todos los conocimientos de cartografía y manejo de GPS es muy importante saberlo utilizaron algunas cámaras digitales para tomar fotos ¿no? y tener identificarlos en un documento ¿no? también hicieron un catálogo de todo el conocimiento ecológico tradicional ayudado por biólogos y conservacionistas también se realizó un inventario biológico donde se identificó que el área contenía un hábitat que no se había registrado ni clasificado previamente en otras evaluaciones biológicas ¿no? entonces toda esta zona hay especies endémicas y nuevas para la ciencia el resultado fue que toda esta información cultural y biológica que fue mapeada con la ayuda de los pobladores de la comunidad ayudaron a diseñar una nueva y proponer una nueva área de conservación regional en esta área de Loreto en Perú y que el año 2015 el gobierno Perú felizmente aprobó la creación del área de conservación regional maizuna quichua con una extensión de casi 391.039 hectáreas con la creación de esta área de conservación regional ayudó a que la construcción que estaba planificada como ustedes pueden ver en el mapa no atraviese la mitad del territorio ancestral maizuna entonces con la creación de esta área de conservación regional ayudó a proteger esa tierra ancestral de la presión de los taradores y cazadores furtivos entonces imagínense ustedes si esa carretera como la pueden ver ustedes acá en el dibujo en el mapa de la derecha hubiese partido en dos todo el territorio ancestral de los maizuna y como ustedes saben la presencia de carreteras caminos ayuda a los ayuda entre comillas a los procesos de deforestación y extracción ilegal entonces lo que nos lleva de este de este trabajo con los maizuna es que los gobiernos necesitan los datos territoriales para sustentar políticas por ejemplo de planificación de construcción de vías hay muy importante saber estos datos pero que estos datos provienen de las mismas comunidades por eso que los sistemas de información geográfico participativo pueden ser una herramienta efectiva que ayude a documentar todo este conocimiento ecológico tradicional y cultural de los pueblos indígenas respecto a las autoridades que toman decisiones sobre el territorio estos sistemas de información geográfico participativo ayudan al incremento de esta representación indígena en las decisiones políticas los hace visibles mediante mapas los hace visibles hacia los tomadores de decisión que pueden ser los alcaldes o gobernadores regionales en nuestro país otro ejemplo que les puedo presentar es el realizado por el caso de la comunidad quichua en canelos en ecuador donde actualizaron su plan de vida la comunidad quichua de canelos está ubicada en la amazonía ecuatoriana ustedes pueden ver en la imagen aquí está en la cuenca del pastaza en la provincia del pastaza con una superficie de más de 18.000 hectáreas y sus habitantes son más de 1.700 personas a pesar de que es una comunidad indígena ancestral recibe mucha influencia urbana por su cercanía a las ciudades y enfrenta obviamente como ocurre también con los aguajúes en San Martín pérdida cultural pérdida de sus prácticas centrales su idioma porque ya muchas veces hasta le da vergüenza en nuestro caso de San Martín también de hablar el idioma aguajú prefieren dos niños hablar el español entonces lo van perdiendo van perdiendo su idioma y sus prácticas también ancestrales porque por ejemplo en el caso de medicina o de alimentación prefieren ir a la posta de salud o al médico más cercano de la ciudad que curarse con sus plantas medicinales igual el tema de alimentación prefieren comer fideos o alguna cosa que que de repente al final no les ayuda su nutrición a que a unos alimentos que son propios del bosque ¿no? ha aumentado la pobreza la deforestación hay una pérdida de la biodiversidad y hay unas prácticas productivas ineficientes de repente promueven ciertos tipos de sembríos que no que no son lo más digamos rentables en la comunidad por lo cual se ha iniciado un proceso de actualización de su plan de vida que es un plan de vida como ya lo dijimos en los anteriores slides digamos es un plan de manejo de gestión de su territorio ¿no? y este plan de vida está diseñado con un fuerte componente de participación local y con el apoyo de de dos ONGs y la fundación MUR ¿no? TNC y CY se hicieron talleres para el diagnóstico de la comunidad hubo una delegación de doce personas que conformaron el equipo técnico entre promotores guardaparques y gestores de recursos naturales estas doce personas doce personas que formaban el equipo técnico recibieron capacitación en el uso de GPS de cartografía cómo podemos levantar los datos en base a encuestas y también algunos temas de control y vigilancia que les ayude a hacer un mejor patrullaje de su comunidad participaron como ustedes ven también es muy importante la participación de las mujeres ¿no? porque ellas en la mayoría de los casos son las que más se quedan en la comunidad y los hombres son los que salen a trabajar o salen al campo más del 87% del territorio está cubierto por bosques nativos se requiere una zonificación específica del territorio y definir normas de uso y convivencia alguna información que se consideró para el análisis del territorio fueron los datos o los tipos de cobertura vegetal y uso de suelo cómo se dan estas dinámicas de cambio de uso cómo cómo a qué se debe y cómo sucede estos cambios de bosque a agricultura por ejemplo y qué conflictos se generan por ese cambio de uso una cosa que se identificó fue que la comunidad mantiene un acuerdo de conservación con el programa socio bosque de ecuador sobre el 71% de su territorio aproximadamente 13.000 hectáreas los habitantes necesitan 600 hectáreas para lotizar y desarrollar actividades productivas entonces lleva una contradicción entre crecimiento de la población de la población versus conservación el equipo técnico local está haciendo un levantamiento de las condiciones de ciertos sitios para redefinir los usos de suelo hay que cambiar esos usos posteriormente es necesario elaborar un informe y negociar con el programa socio bosques de ecuador para reformar este convenio que tiene este proceso ha identificado ciertas capacitaciones locales que se necesitan realizar por ejemplo en el uso de herramientas tecnológicas manejo de cartografía concepto de análisis espacial capacidades para lograr reportes capacidades de negociación con autoridades entonces un sistema de información geográfica participativa también identifica ciertos vacíos que los pobladores necesitan para capacitarse que ellos mismos también lo identifican y lo necesitan listo ahora aquí les dejo a Mariano para que pase con el tema de mapeo del patrimonio cultural con Google Earth bueno muchas gracias Eddy por esa presentación la verdad es que es muy muy interesante la introducción al mapeo y a los ejemplos específicos de como algunas comunidades usan estas herramientas para para informar el manejo de sus recursos naturales lo que queríamos mostrarle ahora es otro ejemplo en este caso es un ejemplo de como una comunidad en Brasil la comunidad Suruy usó una herramienta que Google generó que se llama Google Earth para obtener acceso a imágenes satelitales entonces lo que vamos a hacer primero es ver un video donde la comunidad cuenta su historia y explica cómo ellos se conectaron con Google cómo hicieron toda la historia del proceso y después lo que vamos a hacer es explorar un poquito ahí sí ya usando nosotros la herramienta cómo se puede usar esta herramienta de Google Earth para en este caso vamos a primero explorar los resultados que ellos generaron pero después vamos a introducir el ejercicio donde ustedes van a poder generar sus propios primer análisis con un sistema de información geográfica el video que vamos a ver es este que está acá abajo ahora van a ver el link en el chat box el video está originalmente en portugués y subtitulado en castellano en perdón en inglés no teníamos una versión en castellano pero el portugués es bastante pausado y se entiende bastante bien así que espero que puedan entender lo que vamos a hacer ahora es poner los primeros 2-3 minutos del video como una introducción el video es un poco más largo así que yo les recomiendo que lo miren después del seminario porque es la verdad que muy interesante así que ahora veamos el video y volvemos en unos segundos mi nombre es de los primeros 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 Y de este año, ellos trabajaron en conjunto con Google para crear el mapa cultural de Suruí en Google y mostrar la visión paité-suruí de sus florestas. Bueno, espero que les haya parecido interesante el ejemplo de esta comunidad. Y ahora vamos a explorar un poquito los resultados que ellos produjeron, así vemos cómo se ven en Google Earth. Lo primero que vamos a hacer, Google Earth, como dije, es una herramienta de Google que permite acceder a imágenes satelitales de una manera muy fácil, muy intuitiva, gratuita y mostrando información de todo, cualquier lugar del mundo. Y depende de la herramienta que estemos usando, podemos mirar imágenes de distintos años, ver cómo las cosas han cambiado, lugares donde ha habido deforestación, lugares donde ha habido simplemente comunidades aumentando su tamaño, aumento en la superficie de casas. Ahora lo que vamos a hacer es usarla para ver los resultados del mapeo que hizo la comunidad Suruí que vimos recién en el video. Entonces, Google Earth tiene dos maneras en las que podemos usar la herramienta. Una es instalando la aplicación y otra es directamente usando un navegador web. En este caso vamos a usar la opción del navegador web. Entonces, hacemos clic en el link este que figura acá y nos va a abrir una ventana. Puede tardar unos segundos en cargar. Yo, como estaba tardando un poquito mi internet, lo tengo abierto acá. Pero eso es lo que les tiene que mostrar una vez que hacen clic en ese link. Y acá lo que tienen es básicamente un mapa del planeta Tierra. Ustedes pueden hacer clic y arrastrar. Y después hacer zoom en distintos lugares. En este caso, por ejemplo, podemos hacer clic zoom en Ecuador. Y para hacer zoom, si tienen un mouse que tiene una ruedita, directamente pueden girar la rueda. Y en función a la dirección hace zoom para zoom in. O sea, zoom acerca al planeta o lo aleja. Y si no, pueden hacer clic en estos botones que ven acá abajo. El menos lo aleja y el más lo acerca. Así que podemos hacer zoom en algún lugar. La verdad es que no practiqué esto. Así que no sé dónde estoy haciendo zoom, pero podemos ver que podemos identificar con colores verdes más oscuros. Áreas con bosque, con colores más claros vemos caminos. En este caso, algunas zonas con nubes. Esto lo vamos a cubrir en más detalle en la segunda sesión cuando hablemos más de imágenes satelitales. Así que lo que vamos a hacer ahora es lo que queríamos ver es cómo podíamos usar esta aplicación para ver los resultados del mapeo que vimos en el video sobre la comunidad zoom in. Entonces, yo voy a volver a la presentación. Acá tenemos el mapa cultural de la comunidad surubi. Y lo que vamos a hacer simplemente en este primer paso es bajar este KML, este archivo, donde ellos identificaron todas las lugares, las ubicaciones en su comunidad que tienen relevancia cultural. Y lo vamos a cargar para nosotros poder explorarlo. Entonces, ustedes van a hacer clic en este link y va a ver que va a bajar acá el archivo nl-surubi-en. Y ese es el archivo que vamos a tratar de cargar. ¿Cómo hacemos para verlo? Bueno, volvemos al mapa que estábamos mirando recién. Vemos que el planeta sigue girando. Lo que vamos a hacer es ir acá al menú. Estas tres rayitas en la parte superior izquierda de la pantalla. Hacemos clic. Y ahí tenemos que ir a mis lugares. En este caso mi computadora está en inglés, pero en la de ustedes debería decir mis lugares. Hacemos clic ahí. Y este es el lugar donde uno puede cargar información. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es cargar información que alguien ya generó. Entonces, acá nos dice, bienvenidos a mis proyectos. Este es el sector de la herramienta. Acá puede agregar lugares, KLM o archivos KMZ. En este caso queremos agregar uno KLM. Por defecto, no entiendo bien por qué, pero esta opción de importar está desactivada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a Settings, a Configuraciones. Hacemos clic ahí. Nos va a abrir esta ventana con las configuraciones. Hacemos, movemos hacia abajo, hacia el final de las opciones. Y vamos a cliquear acá donde dice Habilitar función para importar archivos KLM. Hacemos clic en Sí. En esta pequeña pestañita se va a poner azul. Decimos Guardar. Save. Y ahí vemos que apareció esta función de importar archivo KLM. Hacemos clic ahí. Le decimos que queremos abrir un archivo. Y vamos a ir a donde bajamos el archivo. Este que estamos viendo acá abajo. El nlmsurui.klm. En este caso, yo lo bajé en mi escritorio. Decimos Abrir. Y vemos que va a cargar la información acá en este menú de la izquierda. También vemos que algo apareció acá en el mapa, en Brasil, pero el mapa está haciendo zoom en África. Así que no lo vemos muy claramente. Así que lo que vamos a hacer es, hay distintas maneras en que podemos verlo. Pero la más fácil es simplemente venir acá donde está el nombre, el mapa cultural de la comunidad suruy. Y hacemos doble clic. Cuando hacemos doble clic, haciendo clic dos veces con el botón derecho rápidamente, el mapa automáticamente va a hacer zoom a donde está esta capa. Y acá vemos que tenemos información sobre la villa de la comunidad, los primeros contactos, historias, ubicaciones de batallas. Entonces, lo que podemos hacer con este mapa es, como les contaba recién, podemos hacer clic y arrastrar para movernos. Podemos hacer acá clic en el más para acercarnos a los distintos lugares. Y podemos ir explorando la información que la comunidad suruy recolectó haciendo clic en cada uno de los íconos que vemos acá. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic en este capibara, nos va a dar información en que aparece una ventana con información sobre la especie y la manera en que ellos la simbolizan y el significado que tienen. Si hacemos clic, por ejemplo, en... A ver, ¿en qué podemos hacer clic? En un jaguar ET, un jaguar, vemos que hay información de fauna que tiene valor simbólico para ellos. Y así, yo les recomendaría que pasen unos minutos recorriendo esto, aprendiendo un poco de la información y también pensando en cómo pueden usar esto en sus actividades o en su comunidad para ver cómo ustedes pueden mapear áreas que sean importantes para ustedes. Y como ustedes ven, una vez que tienen este mapa hecho, es muy fácil de compartir. Lo pueden compartir con cualquier persona que tiene que tener acceso a internet, pero es fácil de compartir con el mundo, básicamente. Entonces, es una herramienta que es muy útil para las comunidades, para manejar sus recursos, pero también para compartir y hacer saber al mundo sobre la importancia que estos lugares tienen para ustedes. Bueno, esto era lo que les queríamos mostrar como parte interactiva de esta presentación. De vuelta, acá tienen las explicaciones paso a paso, pueden ver el video de vuelta más tarde para hacerlo o directamente venir a la presentación. Y ahí llegamos al final de la sesión número uno de este seminario, de esta serie de seminarios del proyecto EO4AM. En esta sesión cubrimos primero una introducción sobre lo que era el proyecto, sobre qué era observaciones remotas y sobre el grupo GEO y AmeriGeos. Y después Eddie nos brindó muchísima información sobre qué son mapas, qué son los GPS, cómo las podemos usar. Y una serie de ejemplos de cómo mapeo participativo y el SIG participativo permitió a ciertas comunidades hacer uso de estas herramientas para informar el manejo y en algunos casos incluso modificar legislaciones a nivel nacional, como en el ejemplo del trazado de la ruta a través de una comunidad. Bien, vimos un ejemplo de una aplicación para mapeo como es Google Earth y ahora llegó la parte de las tareas. Recuerden que si ustedes quieren obtener un certificado para estos tres seminarios, lo que tienen que hacer es primero participar de los tres seminarios, puede ser la versión en castellano o la versión en inglés, y después hacer dos tareas. En esta tarea número uno está disponible a partir de ahora y tienen tiempo para hacerla hasta justo antes de que comience el segundo seminario. Así que pueden entregarlo minutos antes de que empiece el segundo seminario. Y acá hay dos opciones. Como pueden ver acá, la idea es utilizar, pueden usar Google Maps, que es la versión que acabamos de usar nosotros, o pueden usar la versión que requiere cierta instalación de un programa en su computadora. Así que ustedes en función, si pueden instalar programas, la opción esta de Google Earth Pro, les tiene más opciones y más herramientas, pero si no, pueden usar la función que yo les mostré recién en el navegador. Las instrucciones específicas del ejercicio, con instrucciones paso a paso y capturas de pantalla para que ustedes puedan seguir muy claramente qué es lo que tienen que hacer, están en el sitio web de este seminario, en la sección Handouts. Y ahí van a tener todas las instrucciones y van a poder completar la tarea. Así que no les va a llegar mucho tiempo, pero les va a servir como para tener un poco de experiencia más práctica y empezar a entender estos conceptos. No solo desde el punto de vista de la presentación, pero si no, ustedes ya empezando a usar estas herramientas y esperemos que les sirvan para sus actividades. La semana que di, en el próximo seminario, lo que vamos a hacer en la sección número 2, vamos a entrar en un poquito más de detalle sobre lo que es percepción remota para la gestión de la Tierra. Vamos a ver algunos conceptos de teledetección, un poquito de la historia, de cómo estoy evolucionando a lo largo del tiempo. Y vamos a dedicar más detalle en lo que serían las tecnologías actuales. Cuáles son los distintos tipos de satélites, los distintos tipos de imágenes, imágenes de drones, imágenes de aviones, que podemos usar. Y hay muchas que son de libre acceso, que no tenemos que pagar nada para tener acceso. Así que vamos a cubrir eso en más detalle en la segunda sesión. Espero que les, primero que les haya resultado útil esta primera sesión y después que participen de la segunda, así podemos seguir aprendiendo juntos. Con eso creo que Eddie y yo cubrimos todo lo que queríamos para esta primera sesión. Así que ahora tenemos bastante tiempo para preguntas, así que ahora les toca a ustedes escribir preguntas y nosotros contentos las contestaremos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Respecto a algunas preguntas que están sobre los informes del mapeo participativo de algunos proyectos, en el caso de Perú estamos terminando los reportes. Y quizás una vez tengamos listos, podemos compartirlos. En el caso del sobrevuelo con drones, se realizó con un tipo Phantom y se realizaron en realidad, son varios vuelos que se realizan. Porque no solo, porque no, porque no, con un solo vuelo tampoco se cubre todo el área de una comunidad. Y la resolución es medio centímetro, digamos 50 centímetros, perdón, medio metro, en general, en promedio. Depende de la altitud en la que vuele el drone, pero en promedio es 50 centímetros. Y para el vuelo sobre la comunidad se realizaron varios vuelos, porque también, como ya lo mencionábamos, depende del clima, depende de algunos detalles logísticos. Y no, tampoco podemos hacer el sobrevuelo de un solo día de toda la comunidad. Ese es respecto a la pregunta 2. Respecto a la pregunta 3, si entre el uso de los satélites y drones, ¿cuál es más recomendable? Yo diría siempre, y lo recalgo en la segunda sesión, es de que siempre pregúntense antes de adquirir un satélite o un drone, o sea, un satélite, me refiero a la imagen del satélite, no el satélite. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué necesitan? ¿Cuál es el objetivo de la adquisición de una imagen? Por más que sea gratis, siempre hagan hacer esa primera pregunta. ¿Para qué lo necesitamos y cómo me va a servir? Entonces, recuerden que las imágenes que vienen de los satélites ópticos, porque también hay los radares que no son ópticos, tienen un promedio de, digamos, lanzar 30 metros de resolución espacial. Sentinel tiene 15, 10 metros, otros 4, 1 metro, todo, va a depender. Entonces, si son áreas pequeñas, lo recomendable es usar drones, por ejemplo, si tienen también el presupuesto, ¿no? Para adquirirlo. El costo inicial de un drone puede estar de 4 mil dólares porque hay que comprar también software y una tablet y demás accesorios, ¿no? Comprar una buena cámara, etcétera. Una inversión, digamos, de 6 mil, 7 mil dólares podría ser, pero también hay que entrenarse, hay que capacitarse, hay que tener licencia, hay que recibir un buen entrenamiento para el manejo de estos equipos. Entonces, este proceso tampoco es rápido. Lo compro hoy día el drone y mañana lo uso y mañana mapeo. No, hay que aprender a manejar el drone, que es una de las cosas que toma tiempo también. La metodología, la pregunta 4 respecto a qué metodología se trabajó en el mateo participativo. Bueno, es una, digamos, los pasos, ¿no? Los pasos que desemplearon fueron, en general, tener el mapa impreso. Donde en la cual se identificó algunas áreas, como son fotos, entonces dejamos que la gente misma identifique, por ejemplo, dónde está su río principal, le den nombre local, las quebradas que muchas veces a las imágenes de estos días no se pueden observar. Los drones, las imágenes provenientes de los drones pudieron ayudar a identificarlos, entonces la gente también pudo identificar los nombres de esos ríos, los lugares que extraen leña, los lugares donde han visto picuro, donde han visto tapir, diferentes tipos de animales. Ellos lo han podido identificar en el bosque, porque ellos, la comunidad lo tienen, la imagen de la comunidad, o digamos, el mapa de su comunidad lo tiene en su cabeza. La geografía de su comunidad lo tiene en su cabeza, sino que ellos lo trasladan, lo visualizan en un mapa. En cuanto a la pregunta 5, ya creo que un poco le mencioné, que bueno, va a depender para, igualmente que la pregunta, si quiero comprar mi imagen satélite o drone, para qué quiero un SIG participativo y con cuántas comunidades voy a trabajar. Voy a trabajar con una, dos, tres. Entonces, va a depender siempre, ¿no? Por ejemplo, lo tienes que tener en cuenta en cuanto a personas. Recuerden que un SIG, en general, puede ser participativo, ¿no? Necesita implementarse una parte técnica, digamos, las personas. Quiénes lo van a manejar, por cuánto tiempo, quiénes son personas ya con experiencia. Pero también la parte de hardware y software, o sea, de instrumentos. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué laptop vas a querer? Tienes que tener una laptop con un buen disco duro, tener, comprarte un discos externo de un tera o dos tera de gigabytes, por lo menos para almacenar información, si tienes que trabajar con drones, con imágenes. Así, a grosso modo, yo diría que en equipos, necesitarías por lo menos unos laptops. Si es solamente con imágenes satélites, necesitarías una laptop y un programa libre, el cuida libre. Entonces, yo creo que con cuatro mil dólares podrías empezar, pero necesitarías una persona que sepa manejar el programa. Sobre la pregunta seis, de qué tan abierta está la comunidad indígena al acceso a la tecnología y su participación, yo creo que influye mucho cómo es que tú le explicas. Uno, primero le explicas para qué sirve lo que quieres hacer, y cuál, porque es importante. Y también que esto tiene que estar ligado a lo que a ellos les interesa también. Porque estos mapas generalmente están ligados a, sirven de insumo para elaborar sus planes de vida. Entonces, tiene que haber una ligación. No simplemente ir a la comunidad y poner, porque se me ocurrió investigar, y les pido que solamente les saco la información que necesito y me voy. No, este insumo tiene que servirles para ellos. Si no, no pueden colaborar, ni tampoco habría que exigirles. Entonces, yo pienso que lo ideal es que cualquier investigación que se hace, en general, digo, en unas comunidades indígenas, tienen que ser una investigación que les sirva y después que les sea útil. Y claro, y devolverles la información que se realizó. Después de hacer toda la investigación, hay que volver a la comunidad y devolver la información que se ha trabajado y que se ha presentado. Bueno, en cuanto a las creencias, yo creo, siguiendo la pregunta 6, pienso que habrán comunidades, bueno, siempre más reacias a este tipo de trabajo, ¿no?, de mapeo participativo. Por eso que siempre es importante tener en cuenta los procesos, ¿no? Es bueno siempre primero hablar con una federación regional que agrupa esta comunidad para explicarles qué es lo que se quiere hacer y no ir de frente a la comunidad, ¿no? Digamos, hay que cumplir ciertos procesos previos. Y también si les interesa la comunidad. Si les interesa la comunidad, o sea, ambos, es mejor. En cuanto a la pregunta 7, en Google Earth, ¿cómo se puede garantizar la propiedad intelectual de datos espaciales que le van a incorporar en las comunidades sobre el territorio? Bueno, desde el momento que Google Earth es también libre, entonces si accedes, si colocas información en Google Earth, es porque también deseas, o las comunidades desean que sea, que todo el mundo tenga acceso. Yo creo que lo más, yo creo que en general es importante siempre poner la fuente. De repente si alguien pone una información de una comunidad en Google Earth, de repente poner una nota, ¿no?, donde se pida mencionar quién es el autor de la información, por lo menos. Pero en general es importante también que las comunidades, sin exponerlas obviamente, traten de visualizar su existencia, ¿no? Saber que están ahí, por lo menos, saber dónde están, para saber, quizás para no fomentar algún tipo de intervención pensando que ahí no hay nadie. Bueno, la pregunta 8, question 8, mencionaron que se llevaron a cabo cuatro sesiones de mapeo participativo y trabajo con el pueblo Mayhuna. ¿Cómo se diseñaron, programaron, implementaron las sesiones? Bueno, obviamente que todo se pronuncia con la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los Mayhuna, todo se coordinó con los líderes de la comunidad. Con ellos se estableció un cronograma, qué días, en qué momento, y todo en realidad se realizó conjuntamente con los líderes de la comunidad principal. Y también ellos, cualquier decisión, lo llevan a asamblea. Cuando hayas, ellos, nosotros podamos, un investigador en general puede proponer un cronograma, una actividad, y en general a los líderes de la comunidad. Y los líderes de la comunidad en casi la totalidad, las veces, lo presentan en asamblea de la comunidad para ver si están de acuerdo o no. Porque además le tienen que informar a la comunidad en su propio idioma. Entonces, es variable, ¿no? No hay un, digamos, en general los pasos son proponer tus acciones y actividades a los jefes de la comunidad. Ellos llevan a asamblea, proponen esas fechas, de repente se cambian, se modifican, y se tiene un cronograma conjunto. La pregunta nueve. Los decretos internacionales sobre la limitación y la legitimación de pueblos ancestrales tienen aplicación solo en el ámbito de Perú o también en Latinoamérica. Yo creo que si son derechos y decretos internacionales, si los hay, son, funcionan para todos los países. Pero lo que pasa es que el tema de comunidades indígenas se ve bien complejo porque en cada país también tienen su diferente legislación nacional. Por ejemplo, en Perú, llamamos comunidades nativas. En otras... Y sus títulos, con la nueva ley forestal, solo se les permite sesión en uso. Pero en otros países les llaman territorio indígena o tienen otra denominación y prácticamente son áreas donde el Estado no puede entrar. Entonces, eso va a variar. Va a variar en cada país. Habría que revisar cómo es la legislación nacional sobre territorios indígenas o pueblos indígenas o pueblos ancestrales. Hasta el mismo nombre también cambia. Bueno, la pregunta 10, donde dice, ¿Existen aplicaciones para uso offline que puedan usar las personas de las comunidades para capturar los geográficos de interés para ellos? Bueno, hasta ahora no sé. Yo creo que había un grupo en Perú donde trabajaba una aplicación para este uso offline porque en la mayoría de las comunidades no hay acceso a Internet. Se han enseñado algunas aplicaciones. No me acuerdo ahorita, pero yo creo que sí. Sobre todo en el tema de monitoreo de su territorio. Deben haber las aplicaciones. No me acuerdo en este momento, pero yo creo que se estaba haciendo una aplicación en CERVA Central de Perú. Habría que averiguar. La pregunta 11 para el manejo de drones ¿Qué se recomienda? ¿A la fija cuadrópteros para analizar y utilizar la imagen en alta resolución? Bueno, eso también tiene que ver con lo que... Yo, en la experiencia nos dice que el tema de drones es mejor los cuadrópteros. Porque son de mejor maniobrabilidad, pues, este... Tienen menos peligros de que se rompan fácilmente, son más baratos, pero, claro, tienen la parte negativa que cubre menos espacio. Pero eso contrarresta con el nivel de seguridad que se puede trabajar. Porque los de ala fija, si bien en algunos casos pueden recorrer mayor... pueden abarcar mayor área, este... son más difíciles de manejar. Por ejemplo, algunos de ellos necesitan hasta una pista de aterrizaje, un área libre. Tienes que tener muchos conceptos, conocimientos del tema aerodinámico, que es como prácticamente ser un piloto de avión. Entonces, es mucho más complejo. Para análisis multitemporales, se pueden usar también imágenes de alta o mediana resolución. Entonces, va a depender si es que tienen la capacidad. Realmente, la mayoría de las imágenes de alta resolución se compran. Entonces, eso crea dificultad para hacer análisis multitemporales. Pero si hay el presupuesto en ese proyecto, se puede adquirir y usar imágenes de alta resolución. Para la pregunta 12, para este tipo de trabajos en cuanto a localizar con navegador GPS y mapeo con drones. Contratan a personas capacitadas, eres y topógrafos, geómatas, geógrafos... En general, lo que se busca cuando se trabaja con comunidades indígenas es capacitar a la persona misma de la comunidad en el manejo GPS. Por ejemplo, en una área protegida hacemos lo mismo. Capacitamos a los guardiapartes en el manejo GPS y uso de drones para que ellos mismos después lo puedan usar para su monitoreo. La misma idea es hacerlo con las comunidades. Obviamente, las personas que capacitan tienen experiencia en el manejo de GPS y el uso de drones. En la mayoría de los casos son geógrafos o ingenieros ambientales o forestales. En cuanto a la pregunta 13, ¿cuál es el tiempo y costo del mapeo participativo de una comunidad nativa? Como ya les dije, en las primeras preguntas va a depender del área de la comunidad. El tema climático puede demorarse dos o tres meses, va a depender de si es que es un proyecto dedicado exclusivamente para eso o que de repente es una de las actividades de proyecto. El costo, como les dije, va a depender de cuántas reuniones también convoques, el tamaño de la comunidad, la cantidad de personas que quieras entrevistar, es relativo. Entonces, va a depender de eso. ¿Cuántas, cómo elabores tu plan de trabajo? ¿Cuánta área de la comunidad quieres abarcar? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas encuestas? ¿Cuántas sesiones quieres hacer? ¿O quieres hacerlo todo en un solo día? Entonces, va a depender. Puede demorar, digamos, no sé, pues por lo menos seis meses, diría, o cuatro. Va a depender de la instancia que esté en la comunidad también, porque de repente tu oficina principal está ubicada a, no sé, a un día en bote, o, no sé, o ocho horas en bote, o cinco horas, va a depender, o de repente ese lugar tiene avioneta, tiene lugar donde una avioneta aterriza, entonces después se llama fácil desplazamiento. Va a depender siempre. En el caso de la comunidad Kichos de Caneros, en la pregunta catorce, dice que se destacó el mapeo para visualizar conflictos. Y la pregunta es, ¿participó la comunidad en definir qué uso es óptimo o cómo? Bueno, ahí creo que mi compañero Emkio, creo que él podría responder, creo que ahí ya lo respondió. En la pregunta quince, ¿qué es SIG, supongo? ¿Qué SIG utilizaba el proceso? Ah, ¿qué SIG? O sea, ¿qué programa? Recuerden que SIG son, en la mayoría de los casos son software, no son programas. Para este caso usamos el ARGIS, para el procesamiento de la información. La pregunta dieciséis, ¿cómo se realizó el inventario biológico? Y si se realizó basándose en sistema de información proporcionada por la comunidad local, o fue realizado por un especialista. Generalmente los inventarios biológicos son acompañados por un biólogo, ¿no? Puede ser un mastozólogo, un dendrólogo, o uno que, un biólogo que sea multitaxa, tal vez va a depender por supuesto, etcétera. Pero se trata de unificar ambos conocimientos, tanto del biólogo o del botánico, y también del conocimiento de las personas, ¿no? De la comunidad. La pregunta diecisiete, ¿cómo han resuelto la falta de conectividad de internet en áreas? Efectivamente sin señal en el caso de que no haya sido un inconveniente al terreno. Bueno, en el caso del mapeo participativo, realmente no necesitábamos interrumpir para eso porque se llevan impresos los mapas. Pero claro, ¿cómo solucionas esto en el tema del monitoreo? En algunos casos para el monitoreo lo que se hace es, se graba, por ejemplo, si voy a un patudiaje, lo grabo en mi GPS los datos o encuentro alguna actividad ilegal, y debería llegar a un punto o ir al local principal de la comunidad o la comunidad más cercana y dar este aviso. Es lo único que hemos encontrado la solución en algunos casos. Porque, por ejemplo, una experiencia que queríamos hacer era de sistema de alertas acústico, pero se necesitaba la conexión telefónica o de internet. En este caso, tuvimos que hacerlo en áreas donde había acceso a internet y en áreas donde no había acceso a internet, lo ideal sería instalar como repetidoras, pero es ya otro presupuesto. Entonces, en general, cuando, para el tema de monitoreo, es llegar a un punto donde hay internet y mandar la información que se encuentra, que se detecta de forma ilegal. Para el mapeo participativo no se necesita acceso de internet. Entonces, si no hay más preguntas, queríamos agradecerle a todos por participar y esperemos vernos en la sesión 2 y no se olviden de hacer la tarea, que es lo principal. ¿Sí? Muchas gracias. Si es que no hay más preguntas. Thank you. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión que corresponde a la sesión 2 de esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.